A las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Así ha anunciado el vicepresidente venezolano la muerte de Hugo Chávez. Visiblemente emocionado, Nicolás Maduro se ha dirigido a la nación desde el vestíbulo del Hospital Militar de Caracas, donde Chávez se encontraba ingresado desde el pasado 18 de febrero. Maduro ha explicado que el presidente no ha podido superar las complicaciones que trajo consigo la cuarta operación quirúrgica, a la que se sometió en diciembre en La Habana, y ha perdido la batalla contra el cáncer. Solo unas horas antes de este anuncio, el vicepresidente atribuía la enfermedad de Hugo Chávez a un ataque desde el exterior. El gobierno venezolano ha decretado siete días de duelo nacional y la suspensión de las clases hasta el próximo viernes, cuando se celebrará el funeral de Estado. Será en la academia militar a donde será trasladado su cuerpo y donde será velado hasta entonces. La Casa de los Sueños Azul, la cuna de la revolución bolivariana, como lo expresó el comandante presidente Hugo Chávez en muchas oportunidades. El sitio donde nació el comandante Hugo Chávez. Nicolás Maduro ha ordenado además un dispositivo militar y policial especial para garantizar la paz del país. Nos encontramos en este momento en proceso de despliegue para garantizar la soberanía, la seguridad de todos los ciudadanos venezolanos. Ciudadanos que nada más conocer la noticia han salido a la calle para mostrar su apoyo al comandante. Muestras de cariño también en las puertas del hospital. Tras la muerte de Chávez, el vicepresidente venezolano Nicolás Maduro asume el mando del país. Este tendrá que convocar elecciones en el plazo máximo de un mes. El tricolor, el tricolor, de los símbolos y el tricolor.